La señora del almacén Claro, totalmente Más sabiendo que tenés cámaras de seguridad en todos lados Todas las esquinas hay una cámara de seguridad ¿Cuál es la situación del barrio? Estamos a metros de una unidad Imagino que está bastante custodiada, por decir de alguna manera Totalmente, totalmente Esta cuadra nunca tuvo problemas Esta cuadra, en frente Para allá, sí han habido robos Una cuadra más para el otro lado también Pero acá, no ¿Qué sabes del estado de salud de la comerciante? No, la verdad que nada Me comentaron que está lastimada y el nene también Nada más